Hola, estamos desde Suiza. Revolución ha sido galardonado con el Premio Mundial de la Cumbre de la Sociedad de la Información. Este es un premio de todos. Y estar convencidos de que Internet y un interés puede inspirar a la comunidad, nos ayuda a transformar nuestras vidas cotidianas. Hacemos que la Revolución sea reconocida internacionalmente. Este es un premio de Vive Digital y del Ministerio TIC para todo Colombia.